Oye, habló la mejor amiga de Doña Silvia Pinal, que ella pues siempre ha estado también en la polémica porque pues además era la encargada del teatro de Doña Silvia Pinal y ahora que ya sus hijos, sobre todo Luis Enrique, ha querido como tomar posesión de muchas de las cosas de Doña Silvia pues la corrieron, ¿no? Estoy hablando de Mónica Marván que durante toda la vida ha sido la mejor amiga de Doña Silvia y ella pues acaba de hablar para de primera mano fue cuestionada sobre el presunto robo de Luis Enrique Guzmán a su propia madre Bueno, ella dijo que la ve muy bonita, que la ve muy arreglada, muy amorosa con ella igual que siempre, disfrutando un rato juntas Yo sí la vi muy contenta, ella quiere mucho a las señoras Galindo y me vio a mí o sea que cuando me vio, le dio muchísimo gusto Mónica contó que la reacción de la Pinal la hizo muy feliz y que incluso se fundieron en un enorme abrazo no hablamos de nada, o sea más de lo bonito, el clima, de la colonia de que los árboles, que está contenta, que todo muy así, muy bonito y le preguntaron sobre lo de Luis Enrique y ella dice, ¿sabes qué opino? Que Dios los bendiga, que los proteja hay un Dios y él es el que nos va a juzgar más adelante comentó Mónica Marván para después decir yo creo que yo demostré que yo soy una señora y lo demás se los dejo ahí a su criterio pues tiene razón, la verdad es que la gente que conoce a Mónica Marván siempre se expresó bien la gente que la conoce de toda la vida sabe que es en verdad una señora en toda la extensión de la palabra una señora que además su amistad ha sido inquebrantable con doña Silvia Pinal y yo creo que a través del tiempo nos hemos dado cuenta en dónde está el verdadero problema en esta historia a través del tiempo, a través de audios a través de situaciones y de que la misma hermana Silvia Pasquel no puede ni ver a Luis Enrique entonces creo que es muy claro en dónde está el problema creo que es muy claro lo que ha pasado en esta historia en la que Mónica Marván pues desafortunadamente fue una víctima más se habla de que en su momento hasta jaloneo subo y que le faltaron el respeto a una señora lo bueno es que son amigas imagínate cuántos años tienen de amistad esta señora toda la vida Pinal, más de qué te gusta 60 años algo así 70 fácil si son desde niñas casi 80 es como la amistad de Talina Fernández con Lolita Ayala también desde la escuela desde que estaban en la prepa o en la secundaria exactamente bueno pues esas amistades son difíciles de romper pase lo que pase lo bueno es que la señora está acompañada de sus amigas gracias por ver el video